Con mis manos alzadas y mi fe puesta en ti, con acciones de gracia, que bendigo Señor. Con mis manos alzadas y mi fe puesta en ti, con acciones de gracia, que bendigo Señor. Te bendigo Señor, te bendigo Señor, con acciones de gracia. Te bendigo Señor, te bendigo Señor, te bendigo Señor, con acciones de gracia, te bendigo Señor.